Hola chicas, vine a una tienda que se llama Dollar General y estoy viendo estas cajitas, miren que bonitas están la combinación de colores me encanta, se me hacen bien elegantes la chiquita la tienen a 3 y la más grande la tienen a 8 dólares no se me hacen caras, se me hacen muy bonitas se me hacen muy buen tamaño y aquí tienen algunos lápices plumas uh, pero en grande les voy a enseñar una sección que me llamó la atención donde tienen como para hacerte una agenda pero bien económica yo llevo aquí algunas cositas, déjenme camino hacia allá y les enseño bueno antes de ir allá les voy a enseñar aquí las más cajitas que tienen están bien baratas ya me había yo comprado esta de París miren que bonita está a 3 dólares qué es eso mi amor ay, una snake también tienen esta azul esta de aquí es más grande y está a 5 dólares qué bonita está y está a 5 dólares aquí está la sección que les comentaba miren todo lo de que está aquí está a un dólar tiene stickers, reglas, liga, hojas para meter en la carpeta a dólar imanes, clips, sticky notes, hojas para meter en tu carpeta a un dólar separadores, hojas de raya y aquí están las carpetas pueden creer a un dólar por dentro esta está rosita la que yo agarré es esta rosita con flores está bien bonita y por dentro es azul de esta no llevé porque hacia atrás compré una azul floreada está muy bonito todo esto chicas aquí tienen una mini sección de regreso a clases plumas, lápices todo lo que se necesita estos rayadores estas qué son es para tu carpeta órale y más plumas marcadores mochilas loncheras antes de finalizar el vídeo les quiero mostrar lo que terminé comprando que es esta carpeta rosita se me hizo bien bonita así que la agarré y así es como se mira por dentro y a un dólar está súper barata también compré dos paquetes de hojas cada paquete viene con 30 hojas a un dólar y de hecho ya usé un paquete bueno lo puse en mi agenda les voy a mostrar la puse dentro de esta agenda las puse en mi agenda a 5 y como verán le tuve que agregar unos hoyitos porque estas hojas son para las carpetas que solamente tienen 3 hoyitos y esta tiene 6 pero me gustó mucho como se mira me encanta el diseño de flores y ahora les voy a mostrar las cajitas que compré esta es la primera está bien bonita esta ya la había comprado en un viaje anteriormente y esta es la que compré en el video que vieron está súper preciosa y bueno ahora sí me despido de ustedes espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima bye